Vamos a hablar acerca de los códigos financieros y códigos mentales para el éxito, para poder tener dinero, para poder hacer dinero en esta industria del trading y en la industria de la vida. Vamos a hablar acerca de la ruta que he seguido y muchas personas hemos seguido para lograr la abundancia que hemos llegado a tener. Esto ha regido mi vida durante muchos años. Aquí tenemos el cuadrante del flujo del dinero. Quiero que lo veamos. Esta línea que ves tú acá, que parte el cuadrante del flujo del dinero, esta es la línea del dinero. Esta línea divide a un mundo de abundancia económica y a un mundo de escasez económica. De este lado, como efecto psicológico, se encuentra el debo hacer. ¿Cuál es el debo hacer? El debo hacer es cuando tú eres un empleado o un autoempleado. Y de este lado se encuentra el placer por crecer, el placer por descubrir y el placer por ganar. Estos dos efectos marcan una psicología. Una psicología que hace que estos tengan la abundancia y que estos no la tengan. ¿Quiénes tienen la abundancia en el cuadrante del flujo del dinero? ¿Quiénes creen ustedes que tienen la abundancia? ¿Los empresarios e inversionistas o los autoempleados y los empleados? ¿Quiénes creen ustedes que tienen la abundancia? Y estos de acá no tienen la abundancia. De pronto tenemos mucho mes a final del cheque. Entonces, de acuerdo a lo que marca Kiyosaki, que todos hemos escuchado acerca de él, aquí se encuentran los empleados y aquí se encuentran los autoempleados en el cuadrante del flujo del dinero. Y aquí se encuentran los empresarios y aquí se encuentran los inversionistas. Ahora, aquí la gente trabaja con el cuerpo. ¿Cuántos son empleados y autoempleados? Cuando tú eres empleado y autoempleado, trabajas con tu cuerpo. Cuando tú tienes una empresa, más que trabajar con el cuerpo, trabajas con la mente. Cuando tú haces rating, ¿trabajas con el cuerpo o trabajas con la mente? Diría que trabajamos con ambos, pero trabajamos en un 80% con la mente. Así que cuando tú eres un inversionista, cuando tú eres un trader, cuando tú eres un empresario, trabajas más con la mente. Entonces, estamos aquí en la condición de cuerpo y aquí estamos en la condición de mente. Cuando trabajamos con la condición de cuerpo y con la condición de mente, hace que el esfuerzo que yo hago con el cuerpo sea un esfuerzo limitado. Cuando yo estoy trabajando con mi cuerpo, yo solo puedo estar en un lugar trabajando. Pero cuando yo estoy trabajando con mi mente, yo puedo trabajar en distintas partes del mundo. Por ejemplo, si tú eres una persona que está en los negocios digitales, no solo en el trading, sino que estás vendiendo tu conocimiento por el mundo, tu clase la puede estar viendo más de 10.000 personas a la vez. Por lo tanto, tú estás trabajando con tu mente. Cuando tú estás trabajando con tu cuerpo y, por ejemplo, haces Uber, tú no puedes hacer a la misma vez 10 viajes. ¿Por qué? Porque no puedes partirte en 10 personas. Entonces, vamos a ver las diferencias de cómo es trabajar en el trading y cómo se trabaja con la mente y cómo los negocios en los que trabajamos con la mente son los negocios que nos llevan a esa abundancia y descubrir cuáles son esos códigos financieros y esos códigos mentales. ¿Ok? Entonces, queda muy claro que cuando yo trabajo con el cuerpo, hago un esfuerzo limitado. Por ejemplo, un dentista o un cirujano plástico no puede operar a 10 personas a la vez. O una persona que tiene un empleo no puede tener 10 empleos a la vez. Tienes que presentarte a la empresa en la que estás trabajando. Entonces, cuando tú tienes un empleo, utilizas tu cuerpo. Utilizas tu cuerpo para ganar dinero. Pero cuando la gente utiliza su mente, entonces ya pueden generar una idea como lo hacen los grandes empresarios. Y pueden llevar su dinero a trabajar y traer dinero de vuelta. De este lado se encuentra la parte indigna. ¿Dónde creen que se encuentra la parte indigna en el cuadrante del flujo del dinero? De este lado se encuentra la parte digna y de este lado se encuentra la parte indigna. Ahora, ¿dónde se encuentra la parte digna e indigna? La parte digna se encuentra en el cuadrante del flujo del dinero de los empresarios y los inversionistas. Y le vamos a añadir los traders. Y del lado de la parte indigna se encuentran los empleados y los autoempleados. Y ya vamos a ir a esa parte. No es malo que tú seas un empleado y un autoempleado al día de hoy. En algún tiempo de mi vida yo tuve que ser una empleada y también he sido autoempleada. Pero descubrí y he entendido el juego del dinero y he entendido de qué lado está el dinero. Y cuando tú eres un trader, tienes que tener muy claro de qué lado del cuadrante del flujo del dinero está esa abundancia que tú querés, esa libertad que tú querés. Entonces ya vimos la parte digna y la parte indigna. De este lado se encuentra la zona de confort y de este lado se encuentra la zona de no confort. Del lado de cuando eres un empleado y autoempleado, estás en la zona del confort. La famosa zona de confort que le llaman muchos. Y cuando estás en el lado de la parte de empresario, trader, inversionista, estás en la zona de no confort. ¿Por qué? Díganme ustedes si es confortable hacer trading cada mañana. Díganme ustedes si es confortable levantarse cada mañana y hacer trading. ¿Es confortable para ti? ¿O es incómodo? Porque es incómodo. No es la misma presión que tiene alguien que sabe que tiene un trabajo seguro y que va a cobrar su cheque al final del mes, no importa lo que pase. De todas formas, le tienen que pagar ese cheque. A diferencia de nosotros, los que tenemos empresas, los que hacemos trading. Nosotros estamos en el lado del no confort. Entonces, en este lado estamos en el lado del ¿qué es lo que debo hacer? El debo hacer me obliga a llegar y a cumplir el sueño de alguien más. Un empleado es una persona contratada por estas dos, por el empresario y por el inversionista. Pero también se convierte en un negocio para estos dos. ¿Por qué? Porque si yo pongo a mis empleados a vender 10 unidades de algo y me traen 10 dólares, por ejemplo. Por ejemplo, les pongo a vender algo de un dólar, por ejemplo. Me van a estar y pongo a 100 empleados a la vez, me van a estar generando dinero y ese dinero se va a ir multiplicando cada vez. Pero ¿qué pasa? El empleado va a estar trabajando para mis sueños, no para sus propios sueños. Y entonces, por eso es que no te debes quedar toda la vida siendo un empleado. Y por eso es que el trading te da la facilidad de estar del otro lado del cuadrante del flujo del dinero. Ahora, la gente siempre se va con la idea o con la creencia que el mejor lugar para estar se encuentra aquí, del lado de los empresarios y los inversionistas. Cada vez que la gente piensa en dinero, la gente piensa que los empresarios, los traders, los inversionistas, no tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pero cuando tú pensas en tu mente, en dinero, ¿qué es lo que pensas? Tú lo que pensas es, yo quiero encontrar un empleo, un salario más alto, quiero encontrar las prestaciones más altas, pero generalmente nunca hay esa meta o esa instrucción en tu mente para meterte de este lado de ser trader, empresario o inversionista para generar una idea y hacer que el dinero trabaje para ti. Porque cuando nosotros aprendemos esta habilidad de trading, el dinero está trabajando para nosotros. Tú puedes hacer operaciones, dejarlas abiertas en Forex y al otro día ver cuánto ganaste o inclusive ver cuánto perdiste. Pero en el mejor de los casos, tú puedes ingresar a una operación y te puede quedar esta operación abierta o inclusive puedes hacer negocios a través del internet y mientras tú dormís, puedes estar viendo cómo te llegan las notificaciones de tus ventas, ya sea productos digitales, ya sea ropa que vendas por internet. Ahora, las personas cuando piensan en dinero, no piensan en las ideas que deben tener. Las personas cuando piensan en dinero y tienen una mentalidad de empleados, todos lo que piensan es si tan solo tuviera un mejor empleo, si tan solo me pagaran mejores prestaciones. Pero tu mente no se desacomoda y no sales de esa pequeña caja en la que estamos. Si yo digo que esto es lo que debo hacer, conseguir un mejor empleo en lugar de tener mejores ideas, en lugar de tener más disciplina en el trading, me limita esto, me encarcela. Y es porque no soy yo esencialmente el que está creando las cosas. Cuando yo soy un empleado, estoy obedeciendo órdenes. Entonces, aquí me puede no gustar lo que estoy haciendo, pero en realidad no estoy creciendo. Es mi cuerpo el que llevo a trabajar y no la mente. Por eso es que cuando nosotros somos empleados, ¿qué trabaja más, nuestro cuerpo o nuestra mente? Estás trabajando más con tu cuerpo y no con la mente. Y el efecto psicológico que se encuentra a este lado, fíjate bien, cuando yo siento placer por crecer, ahora tengo una casa más grande. Cuando yo tengo el placer de siempre estar creciendo como trader, como empresario, como inversionista, siempre tengo el placer de crecer más, de tener una casa más grande, de tener más dinero, de tener más negocios, de tener sucursales. Cuando yo voy creciendo, antepongo el placer. Yo sé que es lindo, como decimos en Guatemala, es chilero ver un fin de semana Netflix. Es rico irte de viaje. Pero cuando tú lo estás haciendo y estás poniendo por un lado tus metas, poniendo por un lado tu crecimiento, no estás anteponiendo el placer. El placer es primero en tu vida. Y cuando tú no estás logrando los resultados en trading, muchas veces es porque nosotros no sabemos anteponer el placer. Nos dejamos llevar por el placer. Cada vez que tienes que revisar el mercado, prefieres ver Netflix. Cada vez que tienes que leer un libro, prefieres ver la novela. Cada vez que tienes que hacer algo en pro de tu crecimiento y ayudarte a desarrollar ideas de negocio o ayudarte a desarrollar ideas dentro de tu propio trading, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Antepones el placer o el placer es primero en tu vida? Cada vez que hay clase, ¿qué haces? Ah, puedo ver la grabación, no importa, y después se te olvida. Prefiero irme a cenar con mis amigos. Y entonces cada vez antepones el placer en tu vida. Y el efecto psicológico es una sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando yo antepongo el placer y primero hago lo que debo hacer, yo estoy ganando dinero. Y entonces, ¡qué fantástico que ahora estoy creciendo! ¡Qué alegre que ahora tengo un carro más! ¡Qué excelente que ahora tengo una casa más! ¡Qué buenísimo que ahora tengo una oportunidad más! Entonces, cuando yo entiendo que debo anteponer el placer a crecer, que tengo que anteponer el placer a descubrir, si yo les hablara que en África hay un insecto raro, y se los traigo aquí, y se los muestro en mi pantalla, y les digo, ¡ya vieron la forma que tienen sus alas! ¿Ya vieron cómo tienen sus patitas? ¿Cómo brillan? ¿Qué estoy teniendo? Estoy teniendo ese placer por descubrir a este animal. Ese es el placer que tú deberías de tener en tu vida y en el grading, y el placer de descubrir cada movimiento del mercado.